Ángeles, Mara Corina, que está de visita en México, que nos está visitando y que nos está escuchando en este momento. Mara, un saludo enorme de todo corazón. Bienvenida acá a México, lindo y querido. Y para Miguel Manjarrés, que esté en Mérida, Yucatán. Vámonos al doble o nada. Sí, señor. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Hijo de la mañana, buenos días. ¿Quién habla? Roberto. Roberto, ¿listo para participar en el doble o nada? Sí. ¿Vas por 200 pesos, mi rey? ¿Listo? Listo. Tu palabra por 200 pesos es... Extraño. Cinco. Extraño poquito, me falta tantito, lo suficiente. Uno. Sí. No, Marques, traes unas ganas, niño. Sí. El chavo, cante esto. Sí. Pareces un ra. El inmortal. No, más bien reptilio. Qué miedo. ¿Vas por 400 o ahí te quedas? Voy por 400. Por 400 pesos, tu palabra es... Güey. Cinco. ¿No estás borracho, mamón? Sacaremos a este güey de la barranca. No. Sacaremos a este güey... Sí. No, no, no. Perdóname, perdóname. Cero. Perdóname, perdóname. Ya perdí entonces. ¿Por qué? Porque tú qué palabra dijiste? Güey. ¿Y qué cantó él? Güey. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Buey? ¿Qué güey? Ah, bueno, yo decía la rola de típico clásico del mi hermoso. Dice, güey, güey, que te perdona. Pero sí se la damos por buena, porque sí dijo bien la... Sí. Yo quiero decir el sí. 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 ¿Hermano listo? Te dijo reptilio, güey, güey, ¿qué te pareces? Es que sí, es decir reptilio. Sí. Sí. Agarremos al león. Hermano, ¿tienes 400? ¿Vas por 800? ¡Auch! Vamos por 800. Ahí. Por 800 pesos, mi rey, tu palabra es muy sencilla. Tu palabra es mami. Cinco. Cuatro. ¡El negro! No era el momento para darme la vida en este mundo. Sí. No hay rencor. ¿Qué te han vivido? ¿Qué te quiero? A mí. Porque no era el momento para darme la vida en este mundo. ¿Ya tienes 800 pesos? Sí. ¡Gasta de mi vida! ¡Gasta! ¡Ey, te quieres! Voy a cantar, hoy voy a cambiar. Tu palabra es... ¿Cuánto llamo? Llevo 800, más por 1600. Tu palabra por 1600 es cambiar. Cinco. Hoy voy a cambiar. Hoy quiero decirte que te quiero de verdad. Quiero platicar. No, tienes que cantar la de... La de Lupita D'Alessio. La de Mudanzas. No, de Mudanzas. Sale. Una, dos, tres. Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas. Y sacar mi celtito. No, no, sin ver. A ver, va de nuevo. Hazlo bien, papi. Es que estaría por la vitó. Yo no soy el... Recuerde que el caño. Es que tenemos... Tenemos un dueto. Sale. Un, dos, tres. No, no, no. Sale. Una. No, no, no. No puedo, no puedo, no puedo. Sale. Mis maletas. Y sacar seis resentimientos todos. Vainar y cantar por hábitos. Hacer limpieza el armario. Y angustias que hubo en mi mente. Para no sufrir. Es que cosas tan pequeñitas. Dejar de ser... Para ser mujer. Ya tienes mil seiscientos pesos. Vas por tres mil doscientos o ahí le paramos ya, Carolina. Ay, en la torre. Vamos, no me voy a hacer derrogar, letra. Tres mil doscientos. Hermano, tu palabra la tenemos. Y ahí te va, ¿eh? Sí. Oye, hermano, ¿qué vas a hacer con tanta la vida? Nada más dime. No, pues es que lo primero es ganar. Tu palabra es resigno. Cinco. Porque yo no me resigno. Y va a aceptar que no me quieres. Tres mil doscientos. 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 El Gillo puso cara de baboso cuando le agarró su palabra Y créemelo No ha salido el rescate O sea, hay todavía muchas cosas a tu favor Y es más, me comprometo que el menso este te ponga su palabra otra vez No, así está bien Hermano, me la pondría Gillo Hermano, te la voy a poner yo, bien cosita Ya está que está re bruto, mijo No, no me deludas Venga, sí Hermano, al principio no llevabas nada El que no arriesga no gana Eso sí No, así, así, gracias Hermano, va a ser de la arrolladora No, 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 gracias, así Ganador de 3.200 pesos Gracias, gracias Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó 3.200 pesos Nuevecitos a esta gente como usted lo quería Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias Allá en el rancho grande Allá donde Saludos a Pacholín Saludos a Pacholín Gracias Pacholín es Minerva Es la nueva temporada de Minerva Es Minerva 2016 Mira, ahora va a ser Ahora va a ser Cántanos Minerva, cántanos Cántanos Ándale Es fácil, Coquito Sí, mi amor Canta la palabra Es muy fácil Rancho Cinco 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 No, palo No, no Ay ¡Cantanos! Cinco Caballito de palo Caballito de palo Caballito de palo En Guadalajara Jalisco Nos estamos divirtiendo Nos estamos riendo Avenida Lázaro Cárdenas Y Avenida del Mercado En el Mercado de Abastos De Guadalajara Jalisco ¿Qué crees? ¿Qué? Ahí está el Congo Fernández Que te va a cambiar Tu peso Por pesos En la promoción Que está en toda La República Mexicana Principalmente en Guadalajara Jalisco Y en el Distrito Federal Ahí que Lázaro Cárdenas Y Avenida del Mercado Déjale dar vueltas y vueltas La Está con los menos menos En préstamos Apoyo económico La fiesto con dieciséis Hijos De la mañana La nueva temporada De Minerva Solo por la que voy a ¡Qué bebé que estás, gordis! A partir de este momento Ya no voy a ser tu mensaje Verás tu vieja Espiscando en los antros Y vaciándolos Expendió Las que vuelan El querido cocodrilo que ahora son Son Las diez con veinte Esto es El Morgan Show De los hijos de la mañana Sonríe A veces el destino Tiene ganas de jugar Sonríe Sonríe Ya viene El Multiplicador ¿Y qué tendremos al volver Reyes de los Mamuchos? Al volver tendremos Multiplicador Tendremos más música Más arrastradas Más chistes Y por supuesto La rola más cool No estoy más Así En tu programa La que fueran Los hijos de la mañana Y las diez con veinte Desde las alturas Este es el reporte vial Con el Capi Pelillo Muchachos tenemos tránsito En la zona de Surgentes Para quien deja Tránsito En la zona de Surgentes Y se dirige Hacia el eje Los servicios de emergencia En Calzada Santiago Hueso Desde Calzada Hermita Carga vehicular En Tlaxwax En la Ciudad de México Alternativas Este veintisiete de enero La que buena celebra El día de La Arroyadora La Arroyadora La Arroyadora Banda Limón De Don Rania Camacho Palabras Su música Entrevistas Es experiencia Sonia Chera ligera o marinada Su carne A noventa y nueve pesos En tienda o internet En Walmart siempre encuentras todo Y pagas menos Válido el veintiséis de enero Consulta bases Este viernes veintinueve de enero Se presenta La bandita Y Catepec ¿Cómo es suficiente? La fortaleza Nostreña Cardenales De Nuevo León En espontana Cardenalitos De Nuevo León Y banda estrellas De San Lorenzo Tremenda especial A sólo 200 pesos Pesito Vamos No No